Lunes 12 del 1 del 2015 Monday, 12 de 2015 7 de la mañana, 7 am 7 am 7 in the morning Pre-militar doblado Pending military presses, front military presses Or standing presses, but with a band Pre-sets militares Pero doblando Corto y pesado controlando intensidad Short and heavy controlling intensity Esto es entrenamiento de ultra intensidad This is ultra intensity training This is ultra intensity The flinch At least It burns No 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 En el entrenamiento me entrené ayer, esto fue muy inflamatorio, esto es una respuesta inflamatoria. Hoy controlé la intensidad, hoy controlé la intensidad. Un último intento, cuando te cuesta la última. Vamos, vuelve. Todo bien, esto es lo que vamos a hacer para hoy. Adiós. Adiós. Abrazo a los amigos, beso a las chicas. Hace diez días atrás, hice respuesta inflamatoria, sentadillas, seguida de caminata pesada. Hace diez días atrás, hice squats. Un día, seguí por caminata pesada en el segundo día. Muy buen día, muy buen día. Muy brutal, muy brutal. Por eso, descansé unos diez días. Y dije, that's why I rested ten days. Y ayer hice solo tracción de piernas. que es un poco más localizado. Es un poco más localizado. Es un poco más localizado. Y hoy solo pre-militar cortito. y en una corta 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 corta. Son siete y cuarto. Descansé unos minutos y quiero agregar una última serie de bíceps. Son siete y quince minutos. He restado unos minutos y quiero hacer una serie de bíceps. Acabo de hacer para el militar. Como dije, hoy es 12 del 1 del 2015. Hoy es lunes. Hoy es domingo. El 12 de 2015. Controlando la intensidad. entrenamiento de ultraintensidad pero hoy controlo la intensidad ultraintensidad, pero hoy controlo la intensidad corto y pisado, corto y pesado sin pelear demasiado el fallo sin luchando demasiado sin luchando, sin luchando sin luchando, sin luchando sin luchando, sin luchando 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 ¡Para! ¡Para! Esto es demasiado, estoy demasiado. Repito, hace 10 días hice un día Un día, repito que hace 10 días atrás y se sentadizas un día Y caminata con peso And walking with weights, the next day, following day Two days in a row, dos días seguidos Lo mismo que hice ahora Eso se llama respuesta inflamatoria Inflammatory response Es aprovechar la inflamación y las hormonas del primer día en el segundo día Descansé 10 días, resté 10 días Pero siento un poco de fatiga de la anterior sesión Un poquito, me parece Un poco nada más Un poquito, nada más Un poquito Eso me hace elegir bajar la intensidad, eso me hace elegir el tipo de ejercicios, el tipo de ejercicios, el tipo de ejercicios. También hay un inconveniente que viene con el tema del descanso. I have added to that issue a bit inconvenience with my rest today. Descansé bien pero I rested pretty much well but so so. No lo que quería, not what I wanted to. Pero bueno, entrené y anduve bien. But well, I tried and I did it pretty much well. Bye. Have two friends, ahora son los amigos. Peace to girls. Besos a las chicas.